Yo no voy a gastar todavía la llave Ni yo, bueno recordar chicos ¡Ay! Recordar que hemos puesto Códigos SIF Pues me salen a mi también Cogelas tú, todas, claro No, venga, venga, que no repartimos, da igual No, no, cógelos Y además a mi no me sale, lo puedo ver pero no coger Pues espérate que te doy Que no, cógelos Me han tocado épicos De estos, espérate que te doy Y ahora una épica, dame un segundo ¡Eh!